Nosotros hoy vamos a comenzar, ya hicimos los temarios, ya las carátulas, hoy ya vamos a comenzar con el tema número uno de la unidad seis, que es la fuerza de la gravedad. La gravedad es una fuerza física invisible que ejerce la Tierra sobre los cuerpos hacia el centro. Es como, ya, vamos viendo el videito y ahí le voy explicando, ya, vamos. La próxima también clase es con lo mismo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Mire, listo, aquí está, dice, la fuerza de la gravedad. Un momentito, ya. La fuerza de la gravedad. La gravedad es la fuerza invisible que ejerce sobre los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Mire, aquí está, está con este gráfico como flechita ya. Aquí está el centro de la Tierra. A ver, ¿se acuerda que en el video veíamos que aquí es como un imán que atrae a los cuerpos? Vea, ejerce la Tierra sobre los cuerpos, le atrae hacia el centro. Yo le puse aquí, dice, si lanzas una manzana hacia arriba, esta adquiere velocidad. Usted coge una manzana, ¿no es cierto? Y por más fuerza que le manda, le manda hacia arriba la manzana. Pero como pierde la velocidad, va cayendo, va regresando otra vez, ¿no es cierto? También aquí unas pelotas. La pelotita, igual usted así le, hacia adelante, adquiere bastante fuerza porque usted le lanza con fuerza, ¿no es cierto? Pero como pierde la fuerza, cae, ¿no es cierto? Entonces, ahí también en el video nos decía que Isaac Newton, mire, aquí está Isaac Newton, como una pandemia y todo, él se fue mejorando en el campo, en una finquita. Y se sentó debajo del árbol y decía, voy a pensar, a ver, voy a ver qué hacer. Entonces, Isaac Newton, en eso que estaba sentado, le cayó una manzana en la cabeza. Muy bien. Y dijo, entonces, desde ahí, yo digo, a ver, la ley de Newton, le cayó la manzana y dijo, la gravedad actúa sobre los cuerpos. Mira, ahí salió, él es Isaac Newton. Eso es lo que yo le decía. Esto usted va a poner como título en su cuaderno, la fuerza de la gravedad. Saque su cuadernito, por favor. Ponga como título. Puede hacerle así, va, tipo libretita, para que les deje los espacios para que usted pueda pegar, ¿no es cierto? Pueda pegar estos gráficos. Sí, sí. O también dibujar. O también dibujar. Muy bien, Camila. Si usted puede dibujar, mejor todavía, mejor. Entonces, yo le voy a mandar como mensaje por Educai, porque esto no es Tareita. Esto usted ahorita, en este momento va a trabajar, en este momento va a copiar esto, ¿ya? Entonces, va a poner como título, Fuerza de la Gravedad. ¿Listo? Una vez que usted... Me pedí a usted que íbamos a enseñar el cuaderno a la de ayer que hicimos. Sí, claro. Claro, usted me muestra en la otra clase, digo, a ver, cuadernos todos a la pantalla. Tomamos hasta un plin de pantalla, ya sabe, y de ahí ya vemos quién está. Pero como usted sí sabe hacer bien bonito, no hay ningún problema. Profe, mande. ¿En modo libretita? Sí, sí, en modo libretita puede copiar, no hay problema. Cuéntame este corazón. Claro, una vez que usted... Cierre, por favor, su micrófono, mamita. Una vez que usted puso ya el título, La Fuerza de la Gravedad, con el... Pasa, se salta unos dos cuadritos. Y con... La Gravedad, copia, con bonita letra. Despacito, yo quiero que haga bonita letra también. La gravedad es la fuerza invisible que ejerce la Tierra sobre los cuerpos, hacia el centro de ella. Vea, aquí está el núcleo, y él tiene como un imán, y atrae a los cuerpos, dice, hacia el centro de ella. Entonces... ¿Póngale fecha? Póngale fecha, sí, póngale. Es normal el cuaderno. A ver, Damaris, ¿qué pasó, Damaris, que me está levantando la mano? No nos va a resultar... Me da para un accidente, es que quería... Que quería sacar de al jefe de anclaje, pero por ahí en de por ahí. No, todo bien, todo chévere. No, otra... Cierre el micrófono, mamita, porque no la escuchamos. Ya, entonces, ¿usted qué hace? Escúcheme primero. Copia hasta aquí, ¿no es cierto? Copia hasta aquí. Y de ahí usted deja el espacio y dice, a ver, aquí tengo que pegar o dibujar. Luego, usted ya más o menos sabe en qué espacio va a ocupar el dibujito. Viene, pone un asterisco del color o de la pinturita que usted tenga y de ahí sigue copiando. Si lanzas una manzana hacia arriba, esta quiere velocidad. Esa dirección por la fuerza que la impulsa. Vea, él quiere velocidad, ¿no es cierto? Porque al principio nosotros lanzamos fuerte y él quiere mucha velocidad y va a la dirección en donde usted le está lanzando. Si es para arriba, le lanzamos, ¿no es cierto? Si es para adelante, también. Por la fuerza a la que usted le está impulsando. Nosotros cogemos y le hacemos, le lanzamos a una manzanita, a una pelotita. Le lanzamos sin fuerza, así despacito. No va a llegar muy lejos, ¿no es cierto? Pierde la fuerza, pierde la velocidad y cayó. Pero en cambio, si usted le hace con mucha fuerza, se lanza un poquito más lejos, que adquiere la velocidad y va, impulsa la fuerza usted que tiene. Porque vea, mire, la tierra también aquí, espera. Mientras usted está copiando, la tierra, mire, aquí tenemos nosotros la tierra. Dice, ella atrae a todos los cuerpos que habitan, vea, ella les atrae. Por eso la fuerza de la gravedad es invisible, pero no le vemos. En el video de nosotros que usted vio, ¿no es cierto? Ahí está, pero nosotros no la podemos ver. Es una fuerza física invisible que se ejerce, que viene hacia la tierra, sobre los cuerpos, hacia el centro. Pero les atrae, es como un imán, ¿no es cierto? Hacia el centro de la tierra. Profe. Mande, le escucho. Yo sabía qué era la gravedad, le cuento. Porque, a ver, cuénteme, dígame. Ayúdenlos a saber qué es la gravedad. La gravedad es un, un, es como un núcleo que está en el centro de la tierra. Ajá. Y que sin la gravedad estuviéramos flotando. Exacto. Pero la gravedad nos hace que estemos en la tierra. Muy bien. En la luna. Allá en el espacio no hay mucha gravedad. Exacto. Muy bien. Vea, más claro es, estuviéramos nosotros. Si no tuviéramos esta fuerza invisible, esta de la gravedad, nosotros, como dices, estuviéramos flotando, ¿no es cierto? Vea. Entonces, la fuerza de la gravedad es la que nos ayuda a traernos hacia la tierra y a nosotros estar aquí firmes, aquí en la tierra. Porque si no, como dice el compañerito, no tuviéramos la fuerza de la gravedad, estuviéramos flotando en el espacio. Sí, pero si no pudiéramos caminar y cuando estuviéramos en clase, necesitaríamos estar con una silla pegada a la silla. Exacto. Muy bien. Vea. Muy bien. Entonces, mire, nosotros también. A ver, déjeme. Ya, verá, para Mañi, usted tiene mañana, a ver, Melani, cállense, la mande, mande mamita. Está levantando la mano, Melani. Profe, es que a mí no me va a alcanzar la mano libretita y la hice la mano, como si esté normal. No pasa nada, mija, no importa. Si usted, si usted no le hizo en forma libretita, le hacen, no pasa nada. Lo importante es que esté. No alcanza mucho en modo así libretita. No importa, mija, si no le alcanza, si le alcanza y hizo así, deja el espacio. Mire, si no le alcanzó, escúcheme, usted hizo esto, no copió esto y de ahí va el dibujito. Le dejó el espacio y comenzó a copiar esto. Si usted quiere, se puede pasar a la otra hojita. No hay problema, no hay problema. Yo le hago. No me daño. Vaya, yo le hago así para que usted pueda ver y no estar cambiando de hoja a otra hoja. Pero de ahí usted sí puede pasar a la otra hojita. No se preocupe de eso. Si no, por hacer en una sola hojita va a ser todo. Ahí sin poder ver, puede hacer su dibujito más grande y todo. Usted ocupa la otra hoja. No hay problema. Yo hice mi dibujo. Ya, vea. Muy bien, vea. Ah, ya hizo hasta el dibujo. Él ya no tiene. Yo estoy haciendo los últimos dibujos. Ya, eso, muy bien. Vea. Con esto, ¿usted qué hace? Usted ya está libre. Mejor dice, ah, no, ya está de ciencias naturales. Yo terminé la clase y ya no tengo que pegar, ya no tengo que dibujar. Vea. Es que usted al copiar, vea, yo le puse, yo le hice pequeñito para que usted no tenga que copiar mucho. Apenas es dos liñitas aquí y acá dos liñitas. En la próxima, también en la próxima clase que tenemos, que nos toca trabajar el libro, ahí vemos más ejemplos. Y usted también mañana hora texto dice, a ver, voy a ver en la computadora unos ejemplos. Aunque en el libro, en la página ciento veinticinco, ahí el enlace de Maya. Y usted ya puede. Ese va a ser mañana su hora texto. Usted va a ver en el libro, en la página ciento veinticinco, el enlace de Maya. Donde nos dice que hay experimentos de la fuerza. A ver, ese va a ser, usted va a ver y el día, el día miércoles que nos toca, usted me cuenta y dice, profe, yo sí ya vi ese video y ha habido experimentos. Y usted dice, a ver, yo sí vi y me llamó la atención este experimento. Mire, así es que en un cuadernito, en una agenda, creo que usted sí tiene, anote que tiene que, en la hora de texto de mañana. No, 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 porque solamente va a observar el video. Nada más. En la hora de texto, usted tiene que, de la página ciento veinticinco, en el, ya, ya le voy a mandar por mensaje, pero le voy a mandar por mensaje. No por tarea, por mensaje. Le voy a mandar que vea el enlace de la página ciento veinticinco. El literal cuatro, ahí está uno que dice, experimentos valiosos. Vea, ahí hay para ver nosotros y ver cuál. Yo voy a mandar la imagen, si hay un poquito para hacerle lo del centro del rojo. Claro. Ya terminó, solo me falta fuerza con la que. Ya vaya terminando, no se olvide que la fuerza de la gravedad, la gravedad es una fuerza invisible, no la podemos ver, ¿no es cierto? Es una fuerza física que ejerce, ¿qué? ¿Qué ejerce la tierra? La tierra atrae aquí a los cuerpos, hacia el centro de ellos. Vea, y lo que decía, que sin esta fuerza de la gravedad, nosotros estaríamos flotando en el aire. Y nosotros, si no tuviéramos la capa de oxígeno y todo, podríamos sobrevivir flotando en el aire. No. No, muy bien. Entonces, por ejemplo, yo digo, ah, no, ahora voy a lanzar una manzanita, cojo, le lanzo para arriba, ¿no es cierto? Con más fuerza que yo tenga, lo impulso con mi fuerza. Pero después, ¿qué dice? Como la manzana empieza a perder la velocidad, empieza a caer otra vez. Es porque la manzana está ejerciendo fuerza, presión para abajo. Entonces, es la ley de la gravedad que atrae. Ya vamos a hacer también un experimento con la manzana. ¿Solo podemos hacer como una persona con solo un árbol? Claro. Sí, sí, sí. Sí, Camilo. Sí. Puede ser que usted escoja solamente este dibujito y este de acá. Yo le traje este para que usted se ubique. ¿Quién es Isaac Newton? Y él creó, él estuvo pensando y él dio la ley de Newton que concluyó que la gravedad actúa sobre todos los objetos. Por eso le traje a él. Pero usted puede dibujar este. Profe, ¿podemos dibujar uno? Y este, nada más. Entonces, solo tenemos que dibujar de la pelota y... Exacto, sí. Sí, Leonela, solo este de acá no. Profe, ¿no le dibujamos al chico que está lanzando una manzana? Exacto. Y el chico para arriba es Newton, ¿no? Sí, no, Newton no. Déjele a Newton ahí. Eso, a ver, por favor. Profe. Mándale. Daniel Morales ya terminó de hacer. Mira, espéreme un momentito. Este y este le va a dibujar. Este de acá no. Déjele. Después le vamos a pegar a Newton, le vamos a conocer un poquito más. Pero ahorita haga solo esos dos. O sea, si se lanza una pelota, tiene que ir cayendo así. Claro, muy bien. Lanzamos, ¿no es cierto? La pelota se va. Usted coge y le lanza para arriba con fuerza. Dice, a ver, yo quiero ver hasta dónde. Dice, pero como el peso ejerce la manzanita o la pelotita, el peso, ¿qué pasa? Y perdió la velocidad y la fuerza va otra vez. Otra vez va cayendo. A ver, ¿qué pasa si la anda más para abajo? Para abajo. Igual choca, pierde también la fuerza. Usted por más fuerza que le haga. Dice, a ver, desde aquí yo le voy a lanzar para abajo. Usted golpea peor, golpea la pelotita, puede rebotar, ¿no es cierto? Puede seguir, pero cuando ya puede usted decir, a ver, no, le voy a lanzar fuerte. Si pierde la fuerza y algún rato se va a quedar estática en el piso. Muy bien, Camilo. Ve, sabes dibujar muy bonito. Por favor. Ahora, espéreme un momentito. Entonces, el día miércoles, ustedes nos vemos y ahí trabajamos el rito. Pero no se olvide. Ya le voy a hacer anotar. Ya, lo que usted, espérame un ratito, ya. Lo que usted va a observar el día de mañana en hora de texto. Solo le mando a observar un videíto, nada más.